Hola a todos, este es un video que muchas de mis suscriptoras me han pedido. Ellas me han pedido más que todo soluciones de que como maquillar o cubrir ojeras. Y algunas también me pidieron soluciones caseras, entonces voy a hacerle dos videos, uno con soluciones caseras y en otro como hago yo las correcciones de ojeras con maquillaje. Y también para uno de mis suscriptores, Mauricio, que él también me pidió algunas buenas soluciones para ayudarle a corregir sus ojos un poco cansados. Y quien no los ha tenido después de una larga jornada de trabajo, en muchas ocasiones es tanto el agotamiento físico del cuerpo, que uno no duerme bien. Y también cuestiones de alergias, también si usted es una persona que fuma mucho, también es cuestión de cambios hormonales, también es genética. Regularmente las ojeras también son hereditarias y cuando es ese el problema son mucho más difíciles de eliminarlas, aunque ya hay soluciones quirúrgicas que usted puede tener para eliminarlas por completo. No sé de esos tratamientos, pero puede usted mismo si usted quiere hacer la investigación en internet y va a conseguir mucha información y de médicos en diferentes partes del mundo quienes ya hacen este procedimiento. Entonces, ya basta de carreta y les voy a mostrar las soluciones simples y sencillas que yo les tengo para que se hagan en su casa. Yo las necesito hoy, anoche no dormí muy bien, están cansados. Pero en fin, aquí está entonces cómo se hace. En un recipiente pequeño van a poner a hervir media taza o vaso de agua. Ya aquí el agua está hirviendo, la apagamos y la retiramos para que ella no siga recibiendo el calor de la estufa. Y luego vamos a añadirle por ahí unas 10 hojitas de albahaca. Y quiero mostrar esto. Esta albahaca viene de Colombia. Me da emoción ver todas estas cositas que a veces vienen, vivo en los Estados Unidos y ver estos productos que vienen desde mi tierra. Me parece muy especial porque fueron manos colombianas de campesinitos que colectaron estos productos. Entonces, vamos a añadir las hojitas de albahaca a el agua y vamos a dejar que ella se repose hasta que se enfríe bien. Así. La albahaca huele delicioso. Ok. Estas son las dos opciones que le tengo. Pueden utilizar una papa, la que sea, lo importante es que sea cruda, o una manzana. También la que sea verde, amarilla, roja, manzana. No importa la que sea. Y un rallador. Yo en este caso voy a utilizar la papa porque hoy prefiero comerme la manzana. Cuando vamos a hacer esto, hay que trabajar muy rápido porque queremos que la papa no se oxide antes de que la apliquemos en el ojo. Van a necesitar un pedazo de gas, papel toalla, un pedazo de papel higiénico, lo que encuentren más conveniente y fácil también. Así, ese tamaño cuadrado. Obviamente van a utilizar dos. Uno para cada ojo. Yo, entonces, acá tengo uno, pero entonces ustedes ya saben cómo hacer uno para cada ojo. Entonces, con el rallador vas a rallar la papa con cáscara y todo. La cantidad que sea suficiente como para cubrir todo el ojo. Este sería suficiente como para un ojo, creo yo. Y van a poner la papa encima del papel higiénico, toalla, lo que sea. Y van a formar de él como una bolita. Eso es como para que sea más fácil cuando usted lo aplique en su ojo. Y lo aplican encima del ojo. Por decir algo, supongamos que este acá es el ojo. Y lo van a reposar encima del ojo, así de esta manera. Y lo van a dejar por 20 o 30 minutos. Además que la papa tiene propiedades muy buenas también para ayudarle con las arrugas. Las líneas de expresión que hayan alrededor de su ojo. Mientras ustedes están reposando la papa o la manzana en su ojo, van a dejar el agüita con las hojas de albahaca en el refrigerador. Para que ella se enfríe. Esta agua es la que vamos a utilizar para retirar la papa o la manzana. Entonces después de que se vayan a retirar el emplasto, ya sea que se hayan hecho de papa o de manzana, retirar o limpiar un poco el ojo con el agua de infusión de albahaca. Con un algodón simplemente soban y limpian y se dejan el agüita de albahaca. A ellas no les va a hacer ningún daño a su piel ni a sus ojos. Una advertencia. Hay personas que de alguna manera tienen reacción alérgica a la papa. Si usted piensa que la papa empieza a picarle, a molestarle o a arderle, eso significa que usted está haciendo una reacción alérgica, retírela y entonces ensaye mejor la manzana. Por eso di las dos opciones. En caso de que alguna de ustedes tenga reacción alérgica a la papa. También ustedes pueden mantener en su refrigerador bolsitas de té congeladas. Las humedecen en agua fría y las meten al congelador y se congelan y simplemente las dejan reposar en sus ojos cada vez que sus ojos se noten muy cansados o cada vez que usted crea que sus ojos lo estén necesitando. Vasas sencillas que le tengo caseras. También les voy a dejar el video de cómo pueden corregirlas con maquillaje. Espero les haya gustado y no es más. Cuídense. Chao.